... salieron a distintos puntos las personas con sus pancartas a manifestar justamente en la plaza Daniel Tinoco el movimiento estudiantil de las distintas casas de estudios de la entidad tachirense se han concentrado para alzar la voz vamos a escuchar el representante del movimiento estudiantil del estado Tachira Andrew Seche, consejero universitario de la Universidad Católica del Tachir y representante estudiantil de todas las universidades que hacen vida en esta entidad tachirense nosotros hoy en el movimiento estudiantil nos encontramos una vez más en la calle a propósito del llamado a nuestro presidente interino Juan Guaidó en protesta y en ocasión a este pancartazo los jóvenes seguiremos en la calle irreverentes como siempre hemos sido exigiendo el cese a la usurpación el llamado a las elecciones libres y un gobierno de transición queremos agradecer el respaldo internacional del cual ha sido apoyado por la comunidad internacional en pleno a propósito de todo el acontecer internacional y nacional que se ha venido desarrollando también rechazamos y repudiamos los hechos de violencia que ha decido el 23 de enero en donde dos de nuestros compañeros egresados y prontos a titularse de la Universidad Católica del Tachira Brian y Juney se encuentran privados de libertad a propósito de una orden política de este brazo político que ejecuta desde el Poder Judicial importante resaltar la situación en que se encuentran las academias en el estado Tachira que ha impulsado que ustedes salgan a la calle el día de hoy así es, nosotros creemos y sabemos que la academia es una forma de hacer país, de construir país por eso las universidades se encuentran abiertas al debate, al encuentro, a la lucha y los jóvenes seguiremos desde nuestras casas de estudio a propósito de la deserción estudiantil hacemos un llamado y queremos construir país para que se vengan nuestros hermanos que están a lo largo y ancho del mundo Bien, información desde el estado Tachira donde el movimiento estudiantil y la sociedad civil han salido a unirse al llamado realizado por Juan Guaidó a manifestar por dos horas hay que mencionar que incluso desde las 11 de la mañana las personas salieron a la calle y se encuentran aún protestando manifestando con banderas, con cacerolas pidiendo y exigiendo mejoras en su calidad de vida es la información que se registra en el estado Tachira donde en distintos puntos se ha concentrado la sociedad civil para manifestar yo soy Lorena Bornacelli transmitiendo para BPI TV desde el estado Tachira